Esto es lo que pasa cuando tu chica te pide que le cantes una canción que no te sabes, te la inventas. Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más. Confía en mí, deja tus miedos atrás y sigue manejando. Aquí estoy yo con un beso quemándome los labios. El GPS prendió y me interrumpe mientras yo, yo le canto. El coro dice, le pido a Dios que nos guarde en este viaje tan largo. Que vamos a rumbo a casa. Dime que te gusta como te canto. Y no me pidas que prenda al que canta esta canción. De hecho, esa vez que me dijo que le gustaba tanto esta canción, me dijo que fue porque era un güirito que cantaba tan bonito. Me puse celosito, me angustié, pero después dije, no me importa. Yo aprenderé a cantarle también y aparte. No puedo ser güerito. Pero aquí estoy yo. Cantándote la canción. Que medio medio compuse mi amor para complacerte mi vida mientras manejas. Y este GPS me sigue enfadando. Pero yo te canto. En 1.3 miles, continue on Carretera Guanajuato.